Sentir la esencia vital que tenemos adentro Nos hace diferente al resto Sueño que estoy en el juego final y que por poco la incesto La vida si puede te golpea directo Por eso rápido interpreto, proceso en yecto Allí es donde se me pasan lento los más duros recuerdos No dejo de preguntarme por qué pasa esto ¿Por qué pasa esto? Sanará la herida cosida aunque esté rodeado de albías Mi alma no se da por vencida Palabras que mamá me decía Nadie es perfecto Por eso te lo pueden decir en cualquier objeto El talento solito nace desde el sentimiento Hoy en día agarro un recuerdo fuerte y no lo suelto A veces me siento incompleto Hago un último esfuerzo para decirte todo y no molesto Se siente la energía positiva o negativa No sé cuál más domina Pero sigo en el camino correcto A veces me siento incompleto Hago un último esfuerzo para decirte todo y no molesto Se siente la energía positiva o negativa No sé cuál más domina Pero sigo en el camino correcto Satura dos veces ya ni el celular pongo a cargar Me despejo olvidando por un momento Los mensajes de textos me tiran y ni contesto Entonces ya no sé si les enseñaron de respeto Ya no creo en el amuleto El caminato por esos valles de oscuridad Buscando una respuesta Pero siempre algo me aleja El mundo está en un sueño profundo Esa es la moraleja Y el que hable termina detrás de la reja O desaparece Dirán conspiración No existió tal secta Despierta, despierta Pronto la historia completa Operación Organización No existió tal Gracias por ver el video.